¿Cómo te cuidas tú? Perdona que salte esto que te miro. ¿Cómo te cuidas? ¿Usas algún tipo de producto, algún elixir de la juventud? Mira, no tengo grandes recetas así de cuidado, pero sí estoy... Ahora, como estoy en los negocios, chiquilla, porque hay que ganarse la vida, tengo mi centro de depilación por IPL, Luz Pulsá, que es Depilación Definitiva, y estoy trayendo y portando a Chile una línea que es española, que les voy a hacer llegar a... ¿A ti ya te hice llegar alguna su producto? ¡Uy, parece que no me llegó! ¿No? Sí, quizás lo ocupé, pero quizás quiero de nuevo. ¡Ah! Una línea española de productos... Oye, ¿de productos de belleza? Sí, sí, de aceite de argán. ¡Ah, sí me llegó! Sí, a ti te llegó, te lo voy a... ¿Es bueno para qué? Para propiedades regeneradoras y humectantes. ¡Argan! Espectacular para las cicatrices, para las manchas. Mira, para el aceite... ¡Anda con crema de argán! Es maravillosa, ¿pero te la pusiste? Sí, me la apliqué, me la apliqué. Oye, pero el aceite de argán uno se lo coloca así como en la... Es que el aceite, viene el aceite puro, concentrado de argán, que es para el pelo, para las uñas, para fortalecerlo, mezclas con limón, para las uñas, el pelo antes de lavar. Claro, ahí, claro. Es un fruto que se da en Marruecos y una semilla de un árbol que se da en Marruecos. Y esto se procesa en España y estos productos de verdad que son muy simples porque son hipoergénicos y todo eso, pero son muy, muy milagrosos. ¿Hay alguna página para que la gente pueda investigar? Sí, www.orodeargan.cl Son muy, muy ricos. Y estás dedicada también a todo lo que es la depilación definitiva. A todo lo que lees. ¿Qué tan definitiva es esa depilación que prometen? Porque ese es el eterno problema en nosotros. Y ese es el problema, la gente ofrece cosas que no existen. ¿Es definitiva o no es? Porque no existe la depilación definitiva. Ah, perfecto. No, no, no. Yo hablo de depilación prolongada. Ok. Depilación prolongada. ¿Qué dura más tiempo? O sea, qué agradable es depilarte una vez al año o repaso dos veces en el año después de hacer las seis sesiones. O sea, yo no me depilé nunca más. O sea, haces seis sesiones seguidas. Tata, tata, tata. Y después uno, dos veces al año y te retotas. Una vez al mes, seis sesiones. Y oye, yo me hice, hablo personalmente, experiencia propia, digamos, media pierna, les confieso a ustedes, chiquillas, a ustedes, amigas en la casa. Me hice tres sesiones y no me salieron nunca más los vellitos. Nunca más. Claro que también, ahora les llevo la panty. Ah, sí, con panty media.